La semana pasada, el martes, lo último implementado era el comportamiento MoveTo al completo. El lunes nos quedamos para empezar a hacer el comportamiento MoveTo. El martes terminó el comportamiento MoveTo y con lo que yo tengo aquí ahora mismo, yo compilo, ejecuto y si todo va bien, tenemos dos objetos que se mueven, un personajillo que controlo con el teclado y cuando pulso el espacio, los dos toman mis coordenadas y se mueven hacia donde estoy yo. Me he estado pasando y he visto que algunos tenéis más o menos este código también en vuestras máquinas, habéis hecho más o menos parecido por tal lo que he hecho en el vídeo, lo habéis implementado algunos y tenéis algo funcionando más o menos así. Como siempre le he hecho algún ligero cambio a nuestro código desde la semana pasada hasta hoy y de hecho solo con mirar esto que tengo aquí ya deberíais percibir alguna diferencia. En particular, si os muestro el update, este es el update ahora mismo, ¿notáis alguna diferencia en el update? No pido el puntero al array, ¿vale? Antes de llamar a cada sistema yo tenía que cargar en ix el puntero al array y en a el número de entidades. Ahora no. Esto queda bastante más limpio. Se ve que llama un sistema, luego al otro, luego al otro, ¿vale? Y de hecho esto, si quisiéramos hacer un motor de juegos en condiciones, porque lo estamos implementando poco a poco, estamos entendiendo, pero un motor de juegos debería de ser algo general. Es decir, debería de permitirme hacer distintos juegos. Y debería de permitir que si yo lo que quiero es hacer un juego que tenga sistema de IA, le meto uno de IA, y si quiero tener uno que tenga tres sistemas de render y cosas distintas, los uso. Lo normal es que yo esto lo terminase convirtiendo en un vector de punteros a sistemas. Y esto sería un bucle que iría cogiendo el primer puntero y haría call, el segundo haría call, el tercero haría call, y entonces llamo a los sistemas uno detrás del otro y ya está. Porque para poner aquí a mano call, 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 pues en realidad me creo un array de punteros, porque esto al final, cada uno de estos son dos bytes, que es una dirección de memoria. Entonces me creo un array de punteros y hago un bucle que haga call, y entonces ya tengo un sistema genérico de update que me permitiría que cualquiera que quiera hacer un juego, lo único que necesita es otra función que le permita rellenar ese vector con los punteros a las funciones que él quiere llamar. Y ya tiene el sistema implementado, él se crea sus sistemas y se los da al motor, y el motor llama a los sistemas. Y así es como se hace el motor. Bien, visto esto, por ahí abajo sí que veis que el render todavía tengo puesto esto aquí, que no debería estar, esto sobra. Fuera, bicho, no quiero verte. También veréis aquí que hay diferencias. ¿Qué diferencias notáis? ¿O no notáis? Es un comentario capcioso por ahí. Pero una cosa que hago ahora es que cuando llamo a al init del manager de entidades, veréis que he puesto un comentario al lado que pone hl igual a entity array. Eso como su nombre indica, significa que mi manager de entidades, es un comentario capcioso por ahí. Este de aquí, en su función init, esta de aquí, que ahora hace una cosa distinta que no hacía antes, y ahora la explicaré. Ahora pone que devuelve en hl el puntero a las array de entidades. Y ahora las funciones init de los demás sistemas, por ejemplo, yo me vengo al sistema de la IA, y veréis que las demás funciones aquí esperan en el input el puntero al array en hl. Y esto en la llamada init. La semana pasada ya expliqué que lo que hago es, en vez de estar pasándole todo el tiempo a la función de update, siempre el ix, se lo paso a la de init, y la de init lo almacena en el update, y el update ya lo tiene todo el tiempo, porque el array de entidades va a estar fijo en memoria, y en una posición no lo voy a mover de ahí. De modo que al final mi array, cuando yo llamo update, siempre tengo un ldix con el array, y estos dos ceros se rellenan con lo que yo le dé a init. Init lo que hace es sobreescribir esos dos ceros para que yo después cuando llame siempre se haga ldix el array. Y es como tener una variable aquí, que está guardándose el puntero al array, todo el tiempo. Bien, pues esto lo he hecho ahora para todos los sistemas. Ahora todos mis sistemas funcionan así, yo les doy a init el puntero, se lo doy con hl, lo escribe ahí, y entonces a partir de ahí yo llamo a los updates y ya tienen el puntero. Pero habréis notado que no le estoy pasando el número de entidades, que antes se lo pasaba en a, y no le paso el número de entidades por una razón. Si miráis este código, me diréis qué cambio he hecho ahora para no pasarle el número de entidades. El invalid entity, ¿qué hace ese invalid entity? Dime, comprobar si hay una entidad donde estoy leyendo, aproximadamente. Yo asumo, sí, dime. Vale, tengo un array de x entidades, y en principio la última entidad, en este caso, tiene que tener una marca que la marque como entidad inválida. Una entidad, o mejor dicho en castellano diríamos no válida, porque vale, no es una entidad que vaya en silla de ruedas, ¿vale? Es una entidad no válida, ¿vale? Bien, tenemos una entidad no válida, y solamente lo que vamos a hacer es, yo voy recorriendo mi array de entidades, y digo, ¿eres una entidad no válida? Sí, pues ya he terminado, me vuelvo. No, continúo. Y esto, ¿por qué es mejor que lo que yo estaba haciendo antes? Y voy a poner el mejor entre comillas, ¿vale? Porque os recuerdo que las cosas son mejores o peores en función del objetivo que persigamos, pero en este caso, con el objetivo que teníamos hasta ahora, esto va mejor que lo que teníamos antes, ¿por qué? ¿Él? Antes las recorrí a todas, y ahora también, hasta que encuentre la inválida, que está al final. ¿Utilizo algo que tengo que cambiar sí o sí como contador? Bueno, aquí no lo cambio. ¿Podría poner un puntero a la segunda entidad y empezar a recorrer desde la segunda porque ya no me hace falta un contador? Podría, pero es un poco feo. Pero bueno, sí podría. Aquí lo particular es, que no sé si os habéis fijado, que antes yo tenía que ir guardándome de alguna manera el valor de mi contador porque normalmente lo perdía. Porque si aquí hago cuentas, pierdo el contador. O bien eso, o bien necesito un registro que no se modifique en el proceso y lo tengo que tener reservado para el contador. Ahora no, esto me libera registros y no tengo que tener un contador. Yo solamente incremento la posición de ix para cada iteración del bucle y para la siguiente entidad simplemente miro a ver si es inválida y ya está. Y no necesito un contador. Ahorrarse contadores suele ser algo que optimiza. No siempre, hay casos en los que no. Pero ahorramos cosas tan sencillas como estar incrementando o decrementando el contador y la comprobación del contador. Aquí la comprobación la hago igual, pero ya no incremento. Ya no me lo guardo. No tengo que hacer push o pop. No tengo que hacer lo que hacía de modificar la memoria. Todo eso me lo ahorro, porque solo compruebo un valor que ya está en la entidad. A cambio, tengo que hacer cosas como esto otro. Esta aquí, en el manager de entidades. Esto otro de aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en el init? Del manager de entidades. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en el init? Inicializo el vector de entidades cuando llamo a init, porque os recuerdo que esto puede ocurrir que yo juegue una partida y cuando termine, después tendré que volver a inicializar para poder empezar otra partida y a lo mejor los datos de la anterior partida se han quedado ahí como sea. Entonces, para inicializar la siguiente partida, ¿yo qué hago? Pongo a cero el número de entidades al principio de mi partida. A continuación, pongo el puntero a la última entidad para que apunte al principio del array. Y a continuación, lo siguiente que hago es que meto el invalid entity. Lo meto en una posición de memoria, que si os fijáis es el resultado de sumar HL y DE. Y en DE, o sea, en HL lo que tengo es el ancho. Y en DE lo que tengo es el puntero al array. Es decir, estoy apuntando a la primera entidad y le sumo el ancho. Eso es salto desde el principio de mi entidad hasta donde está el ancho. Pero claro, pues lo estoy haciendo con HL. Si hiciera con IX, podría hacer IX más EW. Aquí la suma la hago, explícita. Sumo para desplazar HL y poder meter eso ahí. Y esto que veis que intercambio HL y DE es para que no perder el valor anterior de HL. Me lo pongo en DE, luego lo recupero para poder devolverlo. Pero básicamente lo que estoy haciendo aquí es poner invalid entity en la primera entidad. Para asegurarme cuando empiezo de que la primera es inválida porque tengo cero entidades y estoy apuntando a esa. ¿Vale? Esto es una versión sencilla de algo que sugerí la semana pasada que no es, esto no es lo óptimo, pero es una versión sencilla. Lo óptimo sería que tengamos a raíz de punteros específicos para cada tipo de entidad. Si yo quiero tener 5 entidades de IA y resulta que mi juego tiene 30 entidades, pues yo tengo un vector de 5 punteros, que son los que apuntan a las 5 entidades de IA para que el sistema de IA solo recorra ese vector de punteros y esas entidades. No pregunte a todas. Esto no es eso. Pero como veis, me introduce cambios, ya no necesito un contador. Lo mismo me pasaría con el vector de punteros. Si yo tengo un vector de punteros y dejo el último a null, ya no tengo que hacer un contador, solo tengo que ocuparme de que el manager se asegure de que siempre al final hay un null. De modo que tengo que tener mucho cuidado cuando añado entidades, cuando borro entidades, cuando inicializo. Ahí es donde tengo que tener cuidado porque si la lío y no dejo un null al final, el bucle se vuelve hasta donde sea. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Pero es otra forma de funcionar. ¿Vale? Hasta aquí todo claro, ¿no? ¡Quierrán! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video